Hola, me llamo Juan Carlos, soy camarero y trabajo en el Viva Sunrise. La oportunidad surge por un compañero mío de mi pueblo que trabajó un año aquí y cuando yo me vine a Mallorca a buscar trabajo, pues me aconsejó que viniera aquí y preguntara por Clau. Y vine, me dijo que ahora mismo no le hacía falta gente, pero que de aquí a unos días me llamaría y empecé a trabajar y a día de hoy sigo todavía aquí. Un poco nervioso porque nunca había trabajado en un hotel, además me pusieron a trabajar, a hacer muletilla, que es lo más sencillo que se puede hacer en un hotel y estaba súper nervioso porque lo veía todo muy grande para mí, pero bien, la verdad que bien. Yo vengo por la mañana, abro el snack, trato con los clientes con bebidas y comida, luego por la noche voy al comedor y a última hora pues vengo al show. A mí lo que más me motiva es que cuando el cliente se va, después de haberle dado un buen trato, después de haber, de que se vaya contento, de que vuelva a venir y vuelva a repetir, clientes que luego ponen en la MV el trato que se le da tan bueno. Cuando yo empecé a trabajar en los hoteles, yo el idioma lo llevaba un poco regular y entonces pues me pusieron en el bar y un día me llegó mi jefe y me dijo, Juan Carlos, venga, atiende tú a este cliente. Y de la mitad que me había dicho me había enterado casi nada. Me quedé allí un poco como... Para mi humanidad, porque hablando desde Pedro Pascual, que hace poco nos dejó, era una persona muy buena y una persona que todo el mundo los quería. ¿Por qué? Porque a los trabajadores los trataba como si fueran parte de su familia. Entonces si él te enseña a formar una familia en una empresa, pues eso es lo principal, por lo menos para mí. Gracias. 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 Gracias.